Mambo, anteriormente la parte que estuvo con nosotros aportó muchísimo al plantel y al camerino porque es un líder nato, es un líder positivo, es un líder con esa sed de campeón que se ocupa en un camerino por circunstancias del fútbol le tocó que regresara el herediano, en ese momento estaba calidad de préstamo y ahora se presenta nuevamente la oportunidad de que el Mambo vuelva a Pocosí, al Santos de Guaples, a nuestra institución conversamos, esto es una opción que salió muy reciente, esto no es algo que se venía cuajando anteriormente como muchos lo dicen y se lo presenté al profesor y lo analizamos y con mucha satisfacción anoche en reunión de junta directiva dimos la aprobación, dimos el sí, en frente al camerino, si le puedo hablar, que es sumamente importante ¿Por qué razón? Porque se ocupan líderes, no es que no los tengamos pero hay que reforzarlos y Mambo es un líder nato y es sumamente importante en el camerino ese liderazgo para orientar sobre todo a todos esos muchachos nuevos de que sí se puede ser campeón y ya lo acabamos de ver, ya hay ejemplos muy recientes, muy fresquitos que muchos incluso no han bajado por aquí, como dicen, en donde sí se puede ser campeón y eso, el trabajo que venimos haciendo en la institución, en el Santos de Guaples nos hace faltar ese paso, hemos estado muy cerca y creo que lo podemos dar y estamos esperanzados de que el Mambo nos viene a ayudar a nosotros en ese camerino a que los muchachos entiendan de que el paso se puede dar y que se puede ser campeón Sí sé lo que todos sabemos, que es un goleador nato en el área, los 40 goles que hicimos en el Santos de Guaples, que fue una muy buena cuota de goles, pero fueron distribuidos 5-1, 3-8, 4-8, defensas, o sea, no hubo un goleador nato que nos hiciera la mayoría de los goles de que el aporte de él como goleador que es, es sumamente importante y eso fue una de las mis observaciones como presidente que le hice ver al profesor entonces, pienso que en lo deportivo, ahí es donde lo vamos a ocupar